Amigas, amigos, el día de hoy estamos en Tallagua, Zacatecas, ni más ni menos que en la hacienda en la hacienda donde creció, no sé si nació, pero donde creció Antonio Aguilar, un zacatecano que en lo personal yo admiro mucho porque creo que representa, representó mejor dicho en sus tiempos al estado de Zacatecas en todo el país y por qué no decirlo en todo el mundo es para mí un honor estar aquí hoy en este día porque creo que es un lugar con mucha historia está un poco restringido el lugar, esta es la parte de la hacienda, no podemos entrar parece que está en remodelación, no podemos entrar, aparte creo que ya no está tan original pero pues finalmente este es el lugar, este es el recinto donde Antonio Aguilar creció a donde sí podemos entrar es aquí a la iglesia, aquí sí podemos entrar, aquí sí podemos entrar libre porque esta es la iglesia que todavía en la actualidad pues la comunidad es la iglesia que utiliza es la principal iglesia a la que ellos asisten, tengo entendido, si es esta la principal iglesia de aquí verdad si verdad, es la parroquia de San José de Tallagua, que de hecho la están rehabilitando dice Secretaría del Zacatecano Migrante del Estado de Zacatecas, programa 2x1 trabajando unidos con los migrantes eso significa que el gobierno del estado está poniendo dos pesos y los migrantes un peso para la restauración de la parroquia de San José de Tallagua en su primera etapa bueno, eso ya es un tema un tanto político, a mí no me interesa lo político a mí me interesa más bien lo histórico aquí del lugar y bueno, creo que esta iglesia se ha visto en algunas de las películas de Antonio Aguilar vamos a ver cómo está la condición actual de la iglesia lo que le están haciendo, bueno ya no vamos a ver lo que le está haciendo porque primero ya es tarde, ya no están trabajando segundo, pues no creo que los trabajadores del gobierno quieran decir lo que van a hacer ya ven que luego se comprometen, que no hacen lo que dicen pero bueno, primer detalle que me llama mucho la atención esta puerta seguramente es la original me voy a atrever a moverla un poco esta es la puerta original, sin duda alguna wow, tan solo eso ya representa bastante, miren qué bonito trabajo se ve que tenía bueno, tiene todavía, ya medio deteriorado pero pues imagínense los años pero esta puerta no la pueden restaurar, esta tiene que quedarse así hasta que se caiga sola a pedazos miren con su cerradura de esas antiguas yo quisiera ver estas llaves bueno, vamos a ver la iglesia está chiquita, no está muy grande pero sí, sí está muy muy majestuosa aunque el techo, como pueden ver, está muy dañado la pintura está muy dañada ya por la humedad pero pues esperemos que todo eso lo restauren, verdad para eso precisamente están están trabajando siempre lo he dicho a los lugares donde voy me gusta mucho ir a las iglesias porque hay mucha tradición hay mucha historia en ellas y es un lugar en el que seguramente todos hemos asistido alguna vez y en ellas en estas iglesias pues se encierran muchos recuerdos para nosotros pero pues esta es especial porque en esta iglesia esta es la iglesia de la hacienda donde creció Antonio Aguilar la verdad desconozco la historia de que tanto tiempo vivió aquí Antonio Aguilar y todo eso pero bueno amigos, yo no soy historiador yo no vengo a mostrarles la historia yo vengo a mostrarles los lugares y vengo a mostrarles yo creo mi ignorancia porque estoy seguro que mi ignorancia es la ignorancia de muchos de ustedes que están viendo este video porque no conocemos amigos o sea es 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 increíble que teniendo todas estas bellezas todas estas riquezas históricas aquí aquí en Zacatecas muchas veces las desconocemos por completo entonces hoy andamos aquí en aquí en Villanueva aquí en Tallagua pero yo espero en Dios que sea el primero bueno no es el primero pero es ya hay otros municipios pero que este sea de los primeros viajes que haga por el estado de Zacatecas y voy a recorrer Zacatecas no porque no porque lo conozca no porque quiera enseñarles Zacatecas no porque quiera mostrarles y enseñarles la historia Zacatecana no sino porque no conozca Zacatecas quiero que lo conozcan junto conmigo vamos a descubrir Zacatecas juntos amigos vamos a descubrir Zacatecas juntos porque no lo conocemos miren aquí hay un dato importante dice aquí yacen los restos de la señora doña Salomé A. de Aguilar obre yo creo que es octubre octubre 22 de 1859 y mayo 30 y falleció en mayo 30 de 1913 ¿cuántos años tenía la señora? 1913 menos 1859 54 años no era tan grande la señora cuando falleció 54 años 1913 sí 1913 menos 1859 59 sí 54 años y aquí dice aquí yacen los restos del señor Manuel de Aguilar igual en octubre en 14 de 1835 a octubre de 20 de 1913 su hijo político Luis C. Aguilar literalmente ¿será que aquí yacen los restos de ellos? ¿detrás de esta placa? no sé la verdad pero ahí dice que sí igual es de 1913 menos 1835 este señor ya murió más grande 78 años 78 años tengo entendido que esta es la descendencia de don Antonio Aguilar no sé quiénes sean ellos ahorita pregunté aquí nada más habrá que ahora que googlearlo ¿no? déjenle tomar una foto para buscarlo en google más fácilmente y a lo mejor para cuando edite el video ahí les ponga el parentesco ¿verdad? no me comprometo pero voy a investigar si no es en este video va a ser en el próximo bueno amigos los invito para que no se pierdan estos videos la verdad insisto yo no soy historiador hay quienes quisieran que yo les contara la historia de todo esto pero la verdad no soy historiador no pretendo serlo pero yo creo que cuando me dé una vueltecita por todo el estado seguramente ya voy a tener más conocimiento pero por lo pronto vamos a descubrir Zacatecas juntos esta es otra tumba dice oh mi padre te imploro y no respondes es una oración dice el señor al señor María Mariano es que está como separado aquí está el señor Mariano Aguilar un recuerdo de su hija Josefa Mariano Aguilar a ver que hay que investigar también quién es Mariano Aguilar a ver si alguien sabe quién es Mariano Aguilar que comente amigos vamos descubriendo Zacatecas juntos como ven a ver aquí está otro aquí ya hacen los restos del señor don Mariano de Aguilar es el mismo sí verdad es el mismo es el mismo Mariano él que este probablemente falleció a la edad de 79 años dos meses tres días de su esposa e hijos le dedican este recuerdo el 2 de mayo de 1892 fíjense esta tumba ya es vieja estamos en el 2022 menos 1892 hace 130 años hace 130 años de esta tumba si le sumamos los 79 del señor quiere decir que el señor que está aquí sepultado nació hace 209 años wow o sea hace 209 años ya estaban aquí los Aguilar aquí en Tayagua ya estaban aquí en la hacienda porque si este señor está aquí sepultado obviamente este señor debe haber sido influyente debe haber sido importante porque a los peones no los sepultaban en el atrio de la iglesia aquí habrá que investigar esta parroquia cuando la construyeron voy a investigar ahí se los voy a poner en el video tengo entendido que para acá hay otras tumbas también saben que estoy viendo y fíjense es lo que les estoy diciendo descubriendo Zacatecas estoy descubriendo yo no sabía que Antonio Aguilar era hijo de Hacendados a lo mejor van a decir oh Ramón tampoco no sabías eso no, no sabía la verdad no sabía era hijo de Hacendados Antonio Aguilar descendencia de Hacendados a la fecha no sé cuántos Aguilar hay por ahí regados pero debe de haber muchos pero pues al menos los más famosos pues es Pepe Aguilar ¿verdad? sus hijos que tienen la descendencia de estas tierras de aquí descienden los Aguilar fíjense y esta hay que investigar esta parroquia a ver déjenme investigar de una vez ¿cómo se llama la parroquia? ¿cuándo fue? ¿cuándo fue construida la parroquia? ¿cómo se llama la parroquia esta joven? recuérdeme San José parroquia de San José en Tallagua a ver San Gogle recuérdanos inicia restauración del templo de San José en Tallagua en el 2020 es una nota del 5 de noviembre del 2020 parroquia de San José parroquia de San José ahora que está Wikipedia Wikipedia nos debe de sacar de las dudas a ver dejen que cargue según Wikipedia dice está mal porque ni siquiera es la ni siquiera es la que estoy buscando a ver 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 Tallagua Tallagua bueno dice que Tallagua tiene 2.231 habitantes está pequeñito ¿verdad? por eso no hay banco yo creo 99% de los habitantes son católicos no va a decir aquí nada lo voy a investigar con más calma el punto amigos es de que estamos ahorita aquí en las tierras donde nació don Antonio Aguilar por ahí hay otro video donde hablamos de donde visitamos mejor dicho donde visitamos la tumba en el Sollate allá de Antonio Aguilar también aquí cerca de aquí entonces pues pedirles su apoyo amigos para que estos recorridos por Zacatecas los disfruten para poder generarlos les pido su apoyo para que disfruten les pido su apoyo para que apoyen les pido su apoyo para que el canal crezca y estos recorridos por Zacatecas donde vamos a ir descubriendo Zacatecas yo no conozco insisto porque hay muchos que van a decir ni sabes lo que dices no en realidad no vengo a conocer vengo a descubrir por ejemplo no sabía que Antonio Aguilar era ascendado y ahora ya lo sé pero bueno amigos espero que les disfruten los compartan y sobre todo alimenten ese orgullo que tenemos todos de ser Zacatecanos nos vemos en el próximo video gracias que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias.